Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, ¿por qué me han pagado mal? Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, ¿por qué me han pagado mal? Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar A preguntarle a la sola, si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar A preguntarle a la sola, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche lapoedad